Una vez que presentó su renuncia al cargo de gerente del Patronato de Bomberos de la Región Sureste, el contador público Raúl González, en breve el patronato dará con ser oficialmente el nombre del nuevo titular en quien regaló el cargo en mención y es el también contador público Carlos Eduardo Hernández Guerra, de quienes se espera continúe la gran labor de su antecesor, de quien se indicó fue el coordinador de los sorteos que se realizaron para apoyar con mayores recursos a la función del patronato, básicamente en equipamiento y apoyo a los bomberos de la región, no solamente de Saltillo, sino también de Arteaga y Ramos Arispe, cuyos cuerpos se han fortalecido para brindar cada vez un mejor servicio a la comunidad, tanto a la población civil como a industrias y empresas que se localizan dentro de su ámbito. Se dijo que será en la próxima reunión del patronato en que se presentará ya formal y oficialmente al nuevo gerente a quien se le pedirá realice su trabajo con un gran empeño como su antecesor. Es un trabajo de mucha dedicación y empeño y es de lo que se espera de esta persona que se ha integrado a este organismo de la sociedad civil. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.